...que todos conocen, son obligatorias simultáneas abiertas. Hoy no es el plazo de la conformación de frentes electorales. Está, es importante porque la mayoría de los compañeros que están presentes nos ayudaron en vivo mi salud y felicitaciones en juntar las adhesiones que requiere la ley para presentar el Frente. Sergio Massa se va a presentar en la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Hoy es un día especial porque todos los distritos de la provincia de Buenos Aires reunieron los avales, se respalda ese espacio político y el 22 de junio vence el plazo para la presentación de precandidaturas. Esto es importante porque mañana va a ser un día que para la prensa y para la opinión pública es importante porque vamos a mostrar dentro de qué espacio vamos a participar. El Frente Renovador está representado con muchas agrupaciones. La nuestra, la Perón Vive, hay espacios remiales que están representados en todo momento por Conti. Después tenemos otros lineamientos que también responden al espacio de Sergio y que se van acercando a medida que pasa el tiempo y los vamos organizando juntos. Pero más allá de eso, lo que queremos dejar en claro es que el Frente Renovador de Malvinas es este espacio que está conformado acá. Tenemos todo organizado y puesto en marcha para defender los votos de Sergio Massa en el distrito. Nos estamos organizando, tenemos que desarrollar la capacidad de fiscalización y uno de los motivos de esta reunión es eso. Y eso por un lado. No sé si alguien quiere, en relación a este tema, hacer alguna pregunta. La idea es esa, que todos saquen la duda. ¿Hay de la mesa? No, ni en duda. Bueno, por un lado el desarrollo político y territorial del Frente lo estamos organizando por localidad. Recién había un compañero Díaz que me preguntó cómo estábamos en localidades. La idea es que el Frente Renovador en cada mes, en cada localidad, tenga una mesa de trabajo. Trabajo político, organizativo. No solo pensado en fiscalizar la selección, sino en desarrollar proyectos acorde a la realidad de cada localidad. Tenemos localidades muy complejas, como Granbur, Noves, Polvorines, localidades con diversas necesidades, con Tierra Salta, Tortuguitas. Y a nivel electoral son complejas a la hora de organizarse. Nosotros sabemos que Malvina no es un distrito fácil a nivel electoral. Los que de alguna manera militamos hace tiempo, sabemos que la calle es jodida para trabajar. En cada elección se crea un clima bastante grave. Entonces eso requiere el armado de equipo para que nos respondan entre nosotros. Y sobre todo que estemos informados que tenemos que hacer en cada lugar. Por eso les decía, esto es una respuesta del compañero, que a partir de hoy comenzamos de alguna manera a poner en marcha el armado de las localidades. En ese caso quería después que Patricia se ocupe de tomar los datos de cada localidad, con qué compañero ponerse en contacto, qué día de reunión, el lugar. Le vamos a dar una forma a eso que es muy importante, porque también, llegado el caso de conformar la lista, queremos que sea una lista representativa, que integre no solamente a toda la localidad, sino a todas las expresiones políticas que están en el acuerdo con el liderazgo de más. Si quieres hablar de algún compañero, no sé si Díaz quiere hablar algo respecto de algo. ¿O está bien? No, yo quería saber cómo... Buenas noches a todos los compañeros. Yo quería saber cómo iban a hacer para conformar la mesa en cada localidad. Yo soy de Tortuguita. Quería que me explicaran cómo se van a conformar esa mesa que usted dice, que tiene que haber una mesa en cada localidad. Ahí es esta, un ejemplo. Díaz, Tortuguita. Nosotros vemos qué cantidad de compañeros en cada localidad tenemos y hacemos una reunión en la localidad. Vamos nosotros, los respaldamos, de alguna manera trazamos una línea de trabajo. Por ahí podemos ponernos de acuerdo en el lugar físico. Lo podemos hacer en algún domicilio de compañeros, que de hecho estamos haciendo eso. Vamos por todos lados, hacemos reuniones de domicilio, y después acá en el salón nos juntamos entre todos. No tenemos, salvo algunos locales, no tenemos un comando central ni nada, porque los tiempos tampoco da, es una campaña muy rápida. Sí. Pero el tema es que siempre hay ambiciones personales. Entonces, ¿cómo va a salir la persona más representativa de ahí, de la localidad, de esa mesa, si nos juntamos todos, como usted dice, a trabajar? ¿Hay algo que es real? ¿En algún momento tiene que surgir alguien? Lo que nosotros... ¿Cómo lo van a elegir ustedes? No, no, no. Eso es lo que quiero que usted me explique. En realidad hay un criterio en la política, y todos los que somos militantes lo conocemos. Lo ideal es que ya sea una lista o cualquier mesa de trabajo esté representada por el que genera más actividad política. Nosotros, de alguna manera, para instalarnos en Marina Argentina como referente del Frente Renovador, es porque mostramos compromiso y trabajo con el proyecto. Yo creo que en cada localidad ese es el criterio. Si hay compañeros que logran instalar una esta propuesta, de alguna manera caminan y nos representan, y sobre todo son honestos, ¿y por qué no va a ser un representante? Pero hay que generar hechos políticos que nos permitan, de alguna manera, sobresalir. Si a nosotros nos manda un ejemplo, Sergio Massa, un distrito, pero si no generamos política, y alguien va a hacer lo que no va a nosotros. Pero bueno, más o menos esa es la idea. No hay compromisos con compañeros que no generen nada. Uno tiene que mostrar que está en este lugar, y de alguna manera... No estamos viendo cantidad. Estamos viendo compromisos, calidades. Queremos realmente renovar algunas cosas. Si no fuera que queremos renovar algunas cosas en esta mesa, serían otros los compañeros de Estado. Pero bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí, bueno, no me queda todavía la duda de cómo va a surgir a las personas. Lo mismo que el grupo, pongámosle para el otro lado, tirando para la Panamericana, que junte 10 personas, es lo mismo que por ahí otro grupo, del otro lado de la estación, junte 30, usted me dice que la cantidad no lo tiene en cuenta. Pero entonces, ¿cómo van a salir? Si hay 4 o 5 grupos, que todos tienen ambición. Pero uno junta 8 personas, el otro junta 30 o 35. Yo creo que no es lo mismo. Yo estoy convencido que no pasa por la cantidad. Es importante porque, en realidad, mientras más somos, más posibilidades tenemos de ganar una elección. No es lo mismo tener 10 escuelas con fiscales que 20. O sea, en cierto momento necesitamos.